Ahorita lo que se tiene como contingencia previa a ese tipo de eventos y que pudiera afectar lo que es la entrada, el acceso al aeropuerto, se pretende trabajar en ambas partes, la gente que esté arribando, que no pueda accesar, por el otro lado vamos a estar nosotros para hacer el trayecto a tal, para que ellos tengan el acceso hacia el aeropuerto. Sí, por parte del personal del aeropuerto se va a estar haciendo dicho trabajo, se va a estar monitoreando todo el tiempo, desde que empiece a haber las lluvias, y de la misma manera con la misma gente, tanto de Protección Civil, tanto de ambas partes, del lado de Jalisco, como de Colima, para ver el monitoreo del mismo río. Estuvimos platicando hace unos días con el administrador, vamos a estar apoyando en ambas partes, si el agua cruza lo que es la cinta asfáltica, con vehículos de nosotros vamos a estar haciendo el transborde del mismo pasajero, para que pueda llegar al aeropuerto a tiempo y pueda tomar su aeronave sin problemas. Eduardo Manuel Silva Chávez, comandante de bomberos del aeropuerto.